¡Suscríbete al canal! ¡Qué ganas ya de trabajar y dejar de estudiar! Pero muchacho, ¿tú sabes lo que estás diciendo? Por fin. Hola. Sí, Elena. La chica del repaso. Hola, ¿qué tal? Pasa, pasa. ¡Hija, levántate! Esta es mi asada. Encantada. Pero ven a darle dos besos, ¿no? Ay, mamá. No pasa nada. Esta es la da tonta. Todo el día idiotiza con el internet y con el móvil. Eso es lo que le pasa. Mamá, ¿te quieres ir ya? Bueno, te dejo el dinero ahí, ¿eh? De momento empezamos dos días a la semana y vemos cómo va. Si acaso aumentamos o lo mantenemos. Perfecto. Bueno, vamos viendo. Si fuese un examen de chateo, no suspendía ni uno. Mamá, no te preocupes. Yo estoy en el último año de carrera de arte. Pues a ver si se le pega algo a esta. Bueno, os dejo ya, ¿eh? Que vaya bien el estudio. Estoy aquí sin cualquier cosa. Bueno, hola. Adiós. Gracias. Bueno, ¿tienes el libro aquí? Sí. ¿Hay algún estilo o periodo histórico que se te resista especialmente? No te gusta una mierda, ¿no? Esto. Yo puedo hacer que te guste, pero necesito que pongas de tu parte. Yo también he tenido tu edad y me ha parecido un coñazo tener que hacer la sele. Pero luego ya puedes elegir tu camino. ¿Qué quieres estudiar? No sé, creo que periodismo. Bien, bueno, pues para eso tienes que tener una buena nota de selectividad para entrar en la uni. Mi novia terminó la carrera hace un año, justamente. ¿Tú qué? Mi novia. A ver qué tenemos aquí. ¿Qué? Nada. No, dime, ¿tienes cara de circunstancia? Nada, que no... Nada, nada. ¿Que no qué? Va, suéltalo. Que no pareces... Bueno. ¿Lesbiana? ¿Puedes decir la palabra de que nos volvemos? Y no sé, en mi clase cuando se dice es como ofensivo. Porque los de tu clase son unos gilipollas ignorantes. También es verdad. No lo usarás tú como insulto, ¿no? Porque me levanto y me voy. No, no. ¿O te lo llaman a ti? No, yo no soy eso. Quiero decir que no, que no me llaman. ¿Lesbiana? ¿Y por qué hablas en voz baja? Ay, no sé por qué me siento rara diciéndolo. No te enseño historia del arte hasta que no digas lesbiana, alto y claro. ¿Qué? ¿Para qué? Para que trates el término con normalidad. Igual que si dijeras sofá o cortina o pera. Venga, ¿lesbiana? No voy a hacer esa gilipollez. Pues no hay clase. Va, ¿lesbiana? ¡Joder, pero qué... ¡Lesbiana! ¡Shh! ¡Lesbiana! ¿Me has llamado? No, Viviana, ya está. Gracias. Ah, vale, vale. Pues nada, cualquier cosa me pegas una voz, ¿eh? Venga, que si ya viene de estudio. A la hija. ¿Estás loca? ¿Sigues viendo la palabra como algo prohibido o has madurado en estos diez segundos? No sé eso, pero si mi madre te escucha si te echa patadas. No es muy simpatizante de las... Lesbianas. ¿Ves? Qué bien suena de tu boca. Tiene musicalidad. Te acaricia la lengua. ¡Lesbiana! Estás fatal. Ya te has ganado mi respeto. ¿Podemos empezar? Tú has conseguido que no me parezca tan coñazo verte la cara dos veces por semana. ¿Que te creías que iba a ser una Rottenmeyer o qué? Algo así. O que me ibas a fustigar cada vez que fallara o algo. No, eso no hay tanta confianza aún. Más adelante. ¿Eh? Desde luego te queda mucho, ¿eh? Por aprender. Anda, vamos con el arte. restore. Más adelante. Espero que te quedara.